Las palabras de Fernando Gago han calado hondo en el gremio futbolístico de Argentina, que daba por hecho su llegada a Boca Juniors en los próximos días. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, se generó un rumor muy fuerte y la verdad que no ha pasado, yo tengo contrato con el club, confesó el pintita a Telemundo Deportes. Medios y periodistas en Argentina habían adelantado que sería en la conferencia de prensa postclásico Tapatío que Gago anunciaría su salida de Chivas, pero sucedió todo lo contrario. Bomba de Gago sobre Boca, tituló TIC Sports a las declaraciones de pintita, mientras que Olé también habló de un bombazo en Chivas. Por su parte, Clarín tituló, Fernando Gago sacudió a Mundo Boca con una revelación inesperada. Otros medios como ESPN y TNT Sports Argentina hablaron de una incertidumbre en el futuro de las tres partes involucradas, pues el propio Gago optó por tampoco asegurar su continuidad. Periodistas argentinos como Diego Monroy y César Luis Merlo continúan afirmando que el contrato entre Gago y Boca Juniors es un hecho, más allá de las contundentes declaraciones de Fernando, e indican que solo restan detalles para acordar su cláusula de rescisión. Aunque la afición de Boca tampoco ha perdonado las declaraciones. Mejor que no venga a este a Boca, es un caprichoso y en la primera de cambio se borra, escribió Miguel Jorge. ¿A dónde se va a meter Riquelme y todos los periodistas deportivos que dijeron que lo de Gago ya estaba concretado? Escribió Mario Aulé. Los periodistas y Riquelme son impresentables, Riquelme tendría que haber salido de terror, colocó Fabián Santini. Lo cierto es que más allá de lo que suceda los próximos días, los rumores han dañado a las hinchadas de Chivas y Boca Juniors, además de la imagen de Fernando Gago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!